¡Hey! ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy tu amigo el Payaso Farín y quiero invitarte este próximo viernes No te puedes perder el programa de Sueños y Fantasías con Farín Porque tenemos de invitado a Rubén López Pijincito Y nos viene a platicar todo sobre su próxima telenovela en el canal de las estrellas El Bien Amado No te lo puedes perder, así es de que ¡Vete! ¡Vamos! ¡Vamos!